¡Hola a todos! Bienvenidos a Yasas de Otomismo. El día de hoy les voy a mostrar esta nueva idea de tejido. Es esta bufanda con un patrón de flecha. Bueno, miren, es como una flecha o una espina de pescado. Se ve preciosa y con los colores de la lana queda aún más bonita. Además es súper fácil de tejer, van a estar sorprendidos porque es realmente fácil de tejer. Simplemente puntos altos y cadenetas, nada más. Y les voy a mostrar paso a paso cómo hacerla. Aquí se las muestro un poquito más de lejos. Y aquí les muestro la lana. Voy a trabajar de nuevo con Creative Melange Chunky. Que tiene 50 gramos, 90 metros. Es una lana de rico design. Y aquí pueden ver todos los colores que tiene. Tiene amarillo, tiene azul, tiene lila, tiene verde. Tiene, ¿qué más? Café. Bueno, muchos tonos tierra, muy bonitos. Aquí tiene un poco de verde. Verde un poco más claro. Y está indicada para ganchillo entre 6 y 7. Yo estoy tejiendo aquí con mi ganchillo número 6. Voy a utilizar 3 madejas de esta lana en total. Y voy a empezar tejiendo cadenetas. Si encuentro la punta de la lana. Aquí les muestro el color es el 53. Entonces empecemos de una vez. Voy a tejer un número en par de cadenetas. En este caso 21 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí ya tengo entonces mis 21 cadenetas. 21 cadenetas. Y ahora me voy a devolver 3 cadenetas sin tejer. Y en la cuarta tejo mi primer punto alto. Voy a tejer otro punto alto más ahí mismo. Y así queda el principio de mi tejido. Miren que la fila de 3 cadenetas reemplaza un punto alto. Y tengo otros 2 puntos altos. Ahora voy a tejer 5 puntos altos. En cada uno de los siguientes espacios. Entonces en cada una de las siguientes cadenetas. Voy a tejer un punto alto. 2, 3, 4, y 5. Ahora vienen 3 puntos altos que voy a tejer unidos. Entonces para eso voy a empezar a tejerlos. Pero inicialmente no los voy a terminar. Entonces empiezo. Paso la primera vez el hilo. De modo que queden 2 hilos sobre el ganchillo. Voy ahí con el segundo. Ya tengo 3 hilos sobre el ganchillo. Vamos a tomar la lazada y ir al tercer punto. Traer el hilo y pasar por entre 2. De modo que tenga al final 4 hilos sobre el ganchillo. Y en ese momento si los cierro todos al tiempo. Ya está. Entonces tejí 3 puntos altos al mismo tiempo. O unidos. Voy a empezar de nuevo. 1. Voy a hacer el segundo. 2. Y aquí está el tercero. 3. Tengo ya 4 hilos sobre el ganchillo. Y uno de esos 4 hilos. Ya está. Entonces esta va a ser la mitad de la flecha. La punta de la flecha. Luego voy a continuar con 5 puntos altos individuales en cada uno de los siguientes 5 puntos. Y termino con 3 puntos altos en el mismo lugar. Miren como se va formando la flecha. Así ya nos va quedando. Ya tenemos la punta. Y ya el tejido tiene la forma de la flecha. Como les digo en el último punto tejemos 3 puntos altos. Para que no perdamos ningún punto. Al principio y al final estamos aumentando. De modo que no perdamos ningún punto cuando unimos en la mitad. Empezamos con los puntos bastantes puntos. 2 puntos en el mismo espacio. Y un punto reemplazándolo con las cadenetas. Aquí vienen estas 3 cadenetas que reemplazan un punto alto. Tejemos 2 puntos altos más dentro de ese espacio. Luego vamos con los 5 puntos altos individuales. Y ahora que llegamos a la mitad vamos a tejer 3 puntos altos unidos. Entonces empezamos, tejemos la mitad de un punto alto. Vamos al siguiente punto, tenemos la mitad del segundo. Tejemos la mitad del tercero. Y ahora que tenemos 4 hilos los unimos todos. Empezamos de nuevo. Tomamos la lazada, tejemos la mitad del primer punto alto. La mitad. Tomamos la lazada, tejemos la mitad del segundo punto alto. Aquí voy. Tengo problemas con la curita. La mitad del segundo punto alto. Aquí cometí un error. Entonces tomo la lazada, tejo la mitad del segundo punto alto. Tomo la lazada, tejo la mitad del tercer punto alto. Tengo ya 4 hilos. Y los uno todos. Ya quedó el centro, quedó la punta de la flecha. Continúo tejiendo 5 puntos altos individuales. Y termino con 3 puntos altos en el mismo lugar. Lista está la segunda fila. Así nos va quedando. Voy a tejer un poco más. Cuando la lazada empiece a cambiar de color, les muestro cómo va quedando. Miren cómo se va marcando la punta. Y así tejiendo todo el tiempo lo mismo, se va formando nuestra flecha o nuestra espina de pescado. Entonces voy a tejer un poquito más. Y ya les muestro cuando empiecen los cambios de colores más frecuentes. Bueno, aquí ya tejí un poquito más. Y como pueden ver, ya hay un cambio de color presente. Que hace que el patrón de tejido se vea mucho más claro y mucho más bonito. Miren que marca la espina de pescado muy bien cuando la lana cambia de color. Entonces por eso fue que escogí esta lana que cambia de color tan frecuentemente. Para que se vea mucho más marcada la espina de pescado. Entonces ahora voy a seguir tejiendo y les muestro cuando ya termine de tejer toda mi bufanda. Como les dije antes, voy a tejer tres madejas. Miren cómo se va formando ya. Bueno, aquí ya llegué casi al final de mi bufanda. Miren cómo se ven todos los colores. Y miren cómo el cambio de color marca el patrón de tejido tan bonito. Y se ven estas flechas o estas espinas de pescado mucho más fuertes. Miren qué bien. Qué bonito se ve. Ya este es el final. No me queda sino este restico de lana. Entonces tengo que terminar esta punta. Los últimos puntos altos. Cortar el hilo y pasarlo al otro lado. Y no me falta absolutamente nada más. Bueno, sí, me falta remendar los hilos de las otras madejas. De cuando uní el hilo. Termino de tejer mis tres puntos altos. Paso el hilo al otro lado. Y con eso ya queda terminada mi bufanda. Lo que quiero mostrarles es que esta tiene un pedacito menos, digamos. Es exactamente el negativo de lo que tenemos al principio. Es exactamente el opuesto de lo que tenemos al principio. Al principio tenemos la flecha, la punta de la flecha. Y al final tenemos exactamente la parte de atrás de la flecha. Y así se va viendo todo el tiempo el patrón de tejido. Formando espinas, espinas, espinas. Y bueno, ya eso es todo. La lana es súper apropiada para este tejido. Y se ve muy bonito al final. Bueno, espero que les haya gustado el video y la idea de hoy. Si les gustó pueden dejar un me gusta. Además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!